... ¿Desea usted un país de calidad? Entregue calidad. Exija calidad. Televisión Argentina de calidad. Clase ejecutiva. El programa televisivo argentino... ...con certificación de calidad ISO 9001-2008. Una producción, Nova Patagonia. Buenas noches, bienvenidos a Clase Ejecutiva. Imaginemos un lugar, un país... ...cuyo territorio es alrededor del 20% menos... ...que nuestra provincia de Jujuy. ...con aproximadamente 7.735.000 personas viviendo en él. Y cada uno de ellos tiene un Producto Bruto Interno... ...es decir, per cápita anual... ...de unos 67.000 dólares. Imaginemos que en ese lugar... ...cada decisión que toman los distintos gobiernos... ...es decir, a nivel federal, a nivel local... ...a nivel de Estado, de las distintas provincias... ...cada decisión la toman preguntándole... ...a la gente que vive allí. Si quieren hacer un dique... ...si quieren que hagamos un hospital... ...si quieren gastar esta plata... ...si quieren que subamos los impuestos... ...o no quieren que subamos los impuestos. Ese lugar, aunque parezca muy, muy raro... ...existe y existe en el planeta Tierra. Lo vamos a analizar de la mano de su embajador... ...aquí en Argentina... ...después de los títulos de clase ejecutiva. Sí, señores. Ustedes saben que en clase ejecutiva... ...hemos hablado frecuentemente sobre Suiza... ...porque es un país que, a mi humilde entender... ...presenta muchos matices que son de vanguardia... ...respecto al resto de la humanidad. Y hoy tengo el gusto de presentarles a su excelencia... ...el señor embajador de Suiza en Argentina... ...el embajador Johannes Matiasi. Embajador, bienvenido a clase ejecutiva. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Permítame presentarlo. El embajador Johannes Matiasi es economista... ...y licenciado en Relaciones Políticas... ...de la Universidad de Berna. Qué hermosa ciudad, Berna. Cuenta con una importante trayectoria... ...en el ámbito del Ministerio de Economía de su país... ...y también en la política. Justamente dirigió el Departamento de Economía y Comercio... ...de la Embajada de Suiza en Argentina. Por eso conoce bien nuestro país. Entre 1987 y 1990. Y en ese año fue elegido jefe de sección del Departamento de Comercio Internacional... ...del GATT. De la Oficina Federal de Economía e Industria en Berna. Lo que era el GATT. También fue jefe de la Secretaría Presidencial Suiza... ...de la Iniciativa Intergubernamental Eureka. Luego, justamente su paso en la política... ...lo llevó a Secretario General del Partido Radical Democrático de Suiza... ...nada menos. Y posteriormente fue el presidente de dicho partido... ...en el cantón de origen de él en Berna. En agosto del 2000 el Consejo Federal... ...es decir, el Gobierno Federal designó al señor Yohanes Matiasi... ...como director de la Oficina de Promoción de Suiza en el Exterior Presencia Suiza... ...con el rango de embajador. Y desde el 3 de marzo de 2011 es embajador extraordinario... ...y plenipotenciario de la Confederación Suiza... ...ante el Gobierno de la República Argentina. Realmente un gusto, señor embajador... ...haberlo invitado... ...y que usted haya aceptado venir... ...yo tengo una gran admiración por Suiza... ...y justamente admirado los resultados de Suiza... ...a pesar de la crisis de... ...bueno, iniciada en el... ...que explotó el 15 de septiembre del 2008. ¿Cómo se ha comportado la economía suiza desde entonces? Bueno, si miramos un poco lo que pasó... ...como todos los otros países... ...Suiza tenía también... ...a un año bastante duro en 2009... ...pero se recuperó bastante rápidamente... ...y se recuperó muy bien. Estamos, si miramos las diferentes cifras... ...estamos más o menos ya de vuelta al nivel de 2008... ...y entonces... ...creo que teníamos el privilegio... ...que salimos bastante rápido y bastante bien de esa crisis. Y, naturalmente, nos preguntamos también por qué... ...no, porque nuestros vecinos... ...algunos tenían más dificultades... ...y siguen teniendo dificultades... ...y creo que hay dos, tres razones... ...que podrían explicar... ...por qué Suiza salió... ...salió bien de esa crisis. Es una razón, seguramente... ...es que muchos otros países... ...iniciaron programas para la coyuntura... ...¿no?, para ayudar a las empresas... ...y Suiza tiene un sistema... ...que tiene estabilizadores automáticos... ...en el sistema con seguros. Por ejemplo... ...en muchos otros países... ...si una empresa anda mal... ...entonces la van a cerrar. En Suiza tenemos el sistema... ...que la gente puede decir... ...bueno, vamos a trabajar... ...solamente 40% o 30%, pero mantenemos el equipo... ...porque un día la empresa va a andar mejor... ...entonces ya está la gente... ...pero trabajó menos... ...y el seguro paga la diferencia. ¿Es el seguro que paga la diferencia? ¿Ese seguro es privado o público, embajador? Nosotros pagamos ese seguro con nuestras contribuciones... ...pero es un seguro del Estado. Pero cada empleado y cada empleador... ...paga su parte en ese seguro... ...y entonces en situación de crisis... ...entonces hay esa opción de bajar el tiempo que uno trabaja... ...y creo que eso es también muy importante... ...porque así los trabajadores están en el sistema... ...pero naturalmente había también gente que perdió su trabajo... ...pero ese seguro paga durante dos años el 80%. Entonces el poder de consumir acusitivo se mantiene. Y así un pilar muy importante de la economía suiza es el consumo interno. Y con estos estabilizadores automáticos el consumo interno no bajó dramáticamente... ...al revés, se mantiene. Y después el gobierno suizo y el parlamento suizo decidieron también hacer un programa de ayuda... ...pero tenemos un freno a la deuda. Entonces hicimos un programa alrededor de 1.5%. ¿Cómo un freno a la deuda? ¿Ustedes no pueden endeudarse más de tanto? No. O hay que compensar. Por ejemplo, si el gobierno o el parlamento deciden un nuevo proyecto... ...entonces está en el presupuesto... ...y si quieren despasar, entonces hay que compensar. Así está bajo control el endeudamiento. ¿A qué les llama compensar, embajador Matiasi? ¿Cómo compensan? Ah, entonces hay que bajar... ¿Hay que recortar de algún otro lado? Hay que bajar otros gastos. Creo que eso es también muy importante para ver que no se puede imprimir solamente de dinero. Eso no anda. Hay un freno a la deuda. Entonces eso significa que el parlamento y el gobierno tienen que elegir. Eso es una prioridad, eso no. Y así los finanzas del gobierno están más o menos en orden, ¿no? Ahora, embajador Matiasi, a mí me consta porque lo he estado estudiando... ...gracias justamente a Presencia Switzerland, o a Presencia Suiza que usted dirigió... ...tuve la oportunidad de ver realmente desde muy, muy, muy adentro... ...inclusive bajé a los archivos federales, cosa que poca gente puede decir esto. Sí. Tuve la fortuna. Bien, de adentro decía, pude estudiar Suiza. Y realmente me sorprendió que cada decisión, y es algo que yo resaldo siempre... ...este tipo de decisión que usted dice, bueno, vamos a recortar acá, o vamos a poner la plata acá, o vamos a... ...es vuestros gobiernos, ya sea, el gobierno federal, los gobiernos de los cantones municipales... ...no pueden tomar la decisión autónomamente. Ustedes lo consultan con el pueblo, es decir, tienen que consultarlo con el elector. Y cada decisión está tomada al nivel que corresponde, es decir, a lo más cercano posible. El intendente, digamos, el alcalde, lo consulta con la gente de la ciudad. Es extraordinario el sistema este, porque no se puede mentir mucho. Lo escriben, se consulta... Claro. Bueno, es así como usted lo describió, pero no es así que cada decisión tiene que ser tomada por el... Las más importantes. Es así que hay tres casos. Por ejemplo, si a nivel nacional hay un cambio de la constitución, entonces obligatoriamente hay que hacer un voto, y el voto tiene que ser la mayoría del pueblo más la mayoría de los estados. Lo que de vez en cuando es un poco difícil, ¿no?, porque el cantón de Zurich tiene, por ejemplo, un millón y pico de habitantes, y tenemos otro cantón que tiene 28.000 habitantes, y los dos tienen un voto. Un voto. Bueno, eso es federalismo, ¿no? Eso es federalismo, ¿no? Eso es federalismo. Ese es el federalismo. Y eso significa, para un cambio de la constitución, doble mayoría. Perdón, embajador, pero para decisiones más chicas también, más chicas, entre comillas, el túnel al tránsito lo votaron también. Claro. Entonces, hay, por ejemplo, este es el nivel de la constitución. Después, hay decisiones del parlamento que si yo no estoy de acuerdo, salgo a la calle y pido 50.000 personas para afirmar que quieren votar sobre eso. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con la construcción del túnel de la NEA, ¿no? Entonces, si hay más de 50.000 suizos que están, de mi opinión, que hay que votar, entonces hay un voto público. Y después, hay decisiones, por ejemplo, si Suiza quiere ser miembro de un organismo internacional, que haya ese referéndum obligatorio. Entonces, hay que ir a un voto. Y, por ejemplo, si yo quiero cambiar algo en el país, entonces, lo puedo hacer al nivel nacional, al nivel de la constitución, voy a la calle, pido 100.000 firmas. Bien, me firma. Entonces, sí logro. Después hay un debate en el gobierno, un debate en el parlamento, después una campaña y después tenemos un voto. Y el pueblo decide. Embajador, permítame, vamos a un corte extraordinario. Existe en el planeta Tierra y es así. Volvemos con más negocios con Suiza, segunda parte, aquí, en Clase Ejecutiva. Agrofarma, el laboratorio transnacional de origen argentino, líder en salud, performance y productividad animal. Llegó el momento de llamar a la mejor nafta de YPF por lo que es Premium, la mejor nafta de YPF. Somos una firma de consultoría regional, líder en el desarrollo e implementación de nuevas estrategias de negocio y procesos de eficiencia organizacional. La industria alimentaria argentina tiene un proveedor líder, El Vahiense. Materias primas, aditivos y químicos para la industria alimentaria. www.elvahiense.com Negocios con Suiza, segunda parte, les recuerdo que la confederación suiza, tal es su nombre oficial, país sin salida al mar, ubicado en Europa Central, limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia, al este con Austria y Liechtenstein. No es miembro de la Unión Europea, pero sí forma parte del espacio de Schengen, de libre circulación. Es una república federal, pero realmente federal, funciona. El federalismo está compuesto por 26 estados que ellos llaman cantones. Su capital política es Berna y sus centros financieros, por supuesto, Zürich, Basilea, Ginebra y Lugano. Bueno, es uno de los países más desarrollados del mundo y en ciertas cuestiones realmente está a la vanguardia del mundo. En ciertas cuestiones realmente es algo, para mi humilde entender, representa lo que la humanidad puede recorrer en el futuro. Les decía, tiene un sistema político de democracia directa. Por su política de neutralidad, desde 1815 no ha participado en ningún conflicto internacional. Ese de justamente varias organizaciones internacionales, multilaterales. Y alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de naciones de varios continentes, por lo que es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad cultural. Cabe agregar que Zürich y Ginebra, dos ciudades suizas, juntos con Vancouver y Viena, son consideradas unánimemente las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Y realmente yo tuve la oportunidad de, justamente, entrevistar gracias a su organización, a la alcaldesa Corinne Mauch, alcaldesa de Zürich, y me hablaba, bueno, de la sociedad de los 2000 watts, ¿no es cierto?, de que nadie tenía que consumir más de 2000 watts. Y esto, yo le quería preguntar una cosita antes de seguir con el tema de la organización política, eventualmente. ¿Ustedes qué decidieron respecto a la energía? Porque Alemania decidió salir de la energía nuclear. ¿Ustedes qué decidieron, embajador? Bueno, el gobierno suizo hace, justamente, dos semanas decidió también que hasta el año 2034 quiere salir de la energía nuclear. Es así que Suiza tiene 56% de la energía hidráulica, porque tenemos mucha agua, y un 30 y pico por ciento es de la energía nuclear. Tenemos cinco centrales. Entonces, el gobierno decidió no descerarlas, porque no hay razón para cerarlas ahora, pero cada de estas centrales tiene una duración de vida. Entonces, la última central va a llegar en 2034, a su final, y entonces ninguna de las cinco van a renovar. Entonces, el futuro va a ser energía hidráulica, energía solar, mejor y eficaz uso de la energía, y menos. Y menos uso de la energía. Ahí está, yo creo que la jugada está en la eficiencia energética. No solo, digo, en las energías alternativas, sino en consumir menos, manteniendo el nivel de desarrollo que ustedes tienen. Suiza es uno de los países más desarrollados en el mundo. ¿Cuál es el enfoque estratégico y operativo respecto a la seguridad alimentaria? Con todo lo que está pasando en el mundo, todos sabemos, todos leemos los diarios. ¿Cuál es el enfoque que Suiza tiene para asegurarse los canales de aprovisionamiento de comida para no tener problemas? Ustedes de agua no tienen problemas. Ustedes son una de las reservas de agua potable más grande de Europa, y del mundo, digamos, uno de los países más agraciados en este sentido. Pero, ¿comida? ¿Qué están pensando? ¿Alianzas, tratados, inversiones? Bueno, primero tengo que decir que la agricultura es uno de los temas donde Suiza no es el campeón del liberalismo. Pero, justamente, una de las razones es que Suiza tiene también un sector agrícola importante que le permite un, no 100%, pero que hay un autoabastecimiento. Pero, del otro lado, dependemos mucho de importaciones y tenemos un montón de contratos de libre intercambio, y así Suiza se está asegurando, ¿no?, que puede sobrevivir. Y es así que, como dije, no somos los campeones liberales en este sector, yo lo sé, pero es así que la agricultura en Suiza sirve también a otros objetivos. Por ejemplo, para nosotros es muy importante que en las montañas hay también gente que vive, ¿no?, y hay campesinos que viven en las montañas, y es muy difícil hacer una producción, pero lo hacen. Entonces, hay gente que vive en estas regiones. Y otro objetivo es que están también manteniendo el paisaje, ¿no?, porque un campesino no solamente está produciendo, está guardando las cosas en las montañas, pero también en la zona urbana. Entonces, la agricultura en Suiza tiene diferentes objetivos. Y, como no se puede vivir de eso, hay que decir que la gran mayoría de los campesinos en Suiza son empleados del Estado, reciben un subsidio para hacer todo eso. Pero significa, entonces, que tenemos un cierto nivel de autoabastecimiento y por eso dependemos de importaciones. Volvemos un segundito a la parte para completar cómo interactúa el gobierno y los gobiernos locales, me interesaba, en un minutito, ¿cómo interactúa el gobierno local respecto al pueblo en la toma de decisiones, en ese sistema de democracia directa? Yo lo interrumpí porque nos teníamos que ir en un intervalo. Claro. Es así que también al nivel del municipio hay, no todos, pero hay muchas decisiones que el pueblo tiene que tomar o confirmar. Tomamos de nuevo un ejemplo, si el Parlamento y el gobierno deciden poner más impuestos, entonces el pueblo tiene que confirmar. Y es muy interesante, por ejemplo, en el pueblo donde yo viví antes y yo estaba en el Parlamento, el pueblo confirmó con 80% de pagar más impuestos porque estaban convencidos que es necesario y sabían que quizás un día van a bajar los impuestos. Entonces, es muy raro imaginarse un país donde 80% de la población está de acuerdo de pagar más impuestos. Vuelvo a repetir, esto estamos hablando del planeta Tierra, ¿no? Embajador, yo supongo que no lo hicieron porque sí, supongo que ustedes recibieron, yo he visto los volantes, las publicaciones que reciben los suizos en su casa, digamos, la gente, todo el mundo, y hay planes bien descriptos, hay una serie de explicaciones de qué vamos a hacer con los impuestos, hay cuentas que se rinden, supongo que fue en base de eso. La gente sabe por qué, por qué hay que pagar más impuestos, quizás es por un proyecto, por una nueva escuela, una nueva ruta, o... Entonces, la gente sabe que la plata que yo doy sirve para la municipalidad, y yo vivo en esa municipalidad, entonces, con mis impuestos yo pago para mi calidad de vida. Embajador, permítame, por favor, con cierta nostalgia, nos vamos a ir a un corte, y enseguida volvemos con más negocios con Suiza, segunda parte de aquí, en clase, ejecutiva. En Argentina, todavía queda gente buena. Electropelva, un equipo de 100 personas a su servicio. Materiales eléctricos e iluminación para hogares, industrias, construcción, comercios e infraestructura. www.electropelva.com En Santiago del Estero, lo importante es, se vuelve urgente. Por eso seguimos sumando, tomando decisiones clave, construyendo un presente más confiable a cada paso. Ya promulgamos la ley de promoción industrial para beneficiar en serio la inversión del crecimiento. En Santiago ya estamos cambiando, y se nota. Gobierno de Santiago del Estero, por una nueva provincia. Televisión Argentina de Calidad Clase Ejecutiva El programa televisivo argentino, con certificación de calidad ISO 9001-2008 Lo invitamos al Senado de Embajador a cenar a Cetevaco Agüero 2157-4808-0021 4808-0021 es el teléfono www.cetevaco.com.ar Comida Mediterránea Extraordinaria Casi, casi como en su reche Embajador ¿Cuáles son los objetivos principales de su administración como nuevo embajador de Suiza en Argentina? Es decir, ¿qué podemos hacer entre Suiza-Argentina, Argentina-Suiza? ¿Y bajo qué condiciones? Es decir, yo tenía el privilegio de venir de Suiza a Argentina, entonces tenía la opción y la posibilidad de tener muchas entrevistas, entonces cuando llegué tenía una idea bastante claro lo que son las expectativas en la era de política, economía, cultura, científico, ciencia, entonces. Pero creo que me voy a concentrar política, vamos a mantener un diálogo entre los dos países que está institucionalizado, pero lo que falta es un contacto a muy alto nivel, hace años que no teníamos, entonces estamos trabajando en eso. Y en el nivel de la economía, recientemente firmamos o parafamos un acuerdo para establecer una comisión mixta económica. Eso significa que al menos una vez por año al nivel institucional nos vamos a reunir del lado del gobierno y si queremos invitamos también al sector privado para participar y para hablar de oportunidades. Y justamente eso creo que es el gran desafío. Cuando yo hablé con empresarios en Suiza y yo les dije que me voy por Argentina, ¡ay, qué suerte! ¡Qué país maravilloso! Pero no tienen más información, por ejemplo, no saben cuáles son las oportunidades que el mercado argentino ofrece. Y recientemente la Cancillería de Argentina anunció que van a abrir un sitio internet para inversores para ver cuáles son los proyectos. Interesante. Entonces eso lo vamos a promover en Suiza para que los empresarios suizos puedan ver, ¡ah! En Argentina, en la área de protección del medio ambiente, de infraestructuras, hay tal y tal proyecto. Eso me interesa y entonces nosotros vamos también a ayudar para poner en contacto a la gente. Entonces, información y networking. Networking. Permítame, señor embajador, unos regalitos para nuestro invitado, por favor. Eurotime, outdoor watches. Relojes deportivos con funciones adicionales para todos los deportes extremos. Agrofarma, el main sponsor de clase ejecutiva. Señor embajador Mateazzi, ¿cuáles son? Tenemos dos minutitos. ¿Cuáles son las potencias? Usted es un conocedor de Argentina porque ya ha estado. Sin embargo, bueno, ahora volvió, se ha actualizado. ¿Qué vislumbra usted como potenciales áreas de colaboración y sobre todo inversión? Yo recuerdo al público que el 30% de las riquezas mundiales privadas están en Suiza. Digamos, el 30% de las inversiones mundiales fundamentalmente pasan por la ciudad de Zurich, es decir, por el sistema financiero de Zurich. Hablar con Suiza no es menor, es mayor. Entonces, ¿en qué áreas ustedes consideran que podemos ser interesantes para inversiones, hacer negocios juntos, hacer negocios con ustedes? A nosotros nos interesaría seguramente. Bueno, seguramente el sector de las infraestructuras, de protección del medio ambiente y de la formación y educación. Y de una manera general se puede decir que la economía argentina está más o menos al 100% de su capacidad industrial, porque anda muy bien la industria. Y Suiza es uno de los proveedores mejores del mundo para soluciones industriales que toman en cuenta el menor uso de energía, menor daño al medio ambiente. Entonces, aquí Suiza puede aportar soluciones para cómo una industria puede ser más eficaz, aumentar su capacidad. Aquí yo veo un potencial muy importante. Y hay que decir que Suiza está ya muy presente aquí en Argentina. Tenemos alrededor de 60, 70 empresas suizas que están y que están haciendo inversiones. Y creo que esos empresarios suizos que están aquí tienen también una llave en la mano. Porque si ellos están convencidos del mercado argentino y si ellos están haciendo inversiones y si se pueden hacer muy buenos negocios aquí, tienen que hablar en Suiza de ellos a sus colegas, tienen que convencer, porque el empresario es un ser humano. Él mira todas las opciones y se va donde tiene buena reputación el país, escucha de sus colegas que se puede. Y aquí yo noto que hay una falta de información en Suiza. Entonces, los empresarios suizos que están aquí pueden también ayudar para que nuevos empresarios entren en el mercado argentino. Promovores en networking. Señor embajador Matiasi, ha sido no solamente un honor, ha sido un gran placer realmente recibirlo aquí en clase ejecutiva. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y la entrevista. Señores, nos escuchamos mañana viernes a las 17 horas en Radio Palermo FM 94.7 y nos volvemos a encontrar para darnos más alimento para pensar el jueves próximo a las 22 y 30 aquí en clase ejecutiva. Gracias por ver el video.